Hola Posadita y a todos un muy buen día, un feliz año, espero que sea un excelente año para todos. Lo primero, demasiado contento con el grupo que estamos conformando, con los jugadores que han llegado. Es posible que se puedan sumar uno, máximo dos jugadores, ya de ahí no pasaremos porque no es saludable para el plantel. Tener más de dos jugadores por posición, pero estamos muy contentos con lo que estamos viendo. Definitivamente vamos a hacer un equipo más intenso, un equipo que presione un poco más alto en la cancha, que trate de recuperar el balón de manera más rápida y con la potencia que estamos sumando, sobre todo con los jugadores de los costados, de los extremos, tratar de ser bastante punzantes en esa situación. Y más o menos algo parecido a lo del semestre anterior, tratar de generar muchas opciones de gol, tratar de imponer las condiciones, de mantener la disposición de la pelota y ganar partidos, que es lo que queremos. El objetivo es, obviamente, ser campeón. ¿Qué tal? A ver, lastimosamente lo que pasó en Pereira con la rueda de prensa, no pudimos tener una rueda de prensa del subcampeón. Me imagino que por razones entendibles, por que la gente estaba con el equipo campeón en ese momento, golpea, golpea, golpea duro. Perder una final, lastimosamente, se convierte como si hubiera sido un fracaso. Muchos equipos que no logran llegar a la final terminan siendo vistos como que hicieron una gran campaña y los que llegan a la final resulta que solamente el que la gana es el que termina con el crédito. Golpeó, se le hizo el duelo, obviamente en esos primeros días, semanas, pero desde el primer día de pretemporada ya es un tema que ni siquiera se ha tocado y no porque se haya dicho que no se deba tocar, sino que ya todos los muchachos le dieron la vuelta. Estamos utilizando eso como un combustible para este semestre. Una motivación increíble para, desde el primer partido, pelear por estar de nuevo en la final y no solo estar de nuevo en la final, sino ganarla esta vez. En cuestiones de cambio, a ver, los jugadores, los quienes que uno tiene en la cancha obviamente hacen que se puedan hacer cosas distintas. Hay jugadores con los que uno puede explotar más las bandas, hay otros que interiorizan más, hay otros que te pueden dar más intensidad durante más tiempo en cancha y eso es lo que iremos mirando. En cuestión de posicionamiento y de ocupación de espacios, la idea seguirá siendo muy parecida, pero obviamente las personas que estén en la cancha le van a dar un toque distinto. David, ¿cómo estás? Nosotros en la parte defensiva estamos ya completos con dos jugadores por posición, dos muy buenos jugadores por posición. De pronto me imagino que la duda existe en quién sería el que comparta la posición con Andrés Cadaví y en esa posición tenemos a Guillermo Tegué, que es un jugador que es del club y que lo conocemos desde hace mucho tiempo y que está viniendo de una lesión pero que tenemos plena confianza en él. En la parte del medio campo también estamos hablando de pivotes y de volantes de primera línea estamos completos. La posibilidad que existe es de pronto de un jugador más en ataque, un jugador de pronto que pueda hacer también un trabajo de banda pero que sea también un jugador que pueda jugar por dentro, que pueda darnos una flexibilidad de un posicionamiento distinto posiblemente cuando no estén los dos puntas. Hablar de nombres directamente no es mi posición en el tema de Jackson o de Juanfer o de Deiner que lo que lo estuvieron mencionando. Trataremos en los próximos días de que se dé lo que se vaya a dar lo más rápido posible porque no es bueno tampoco para nosotros ya llevar una semana o 10 sesiones de entrenamiento y que de pronto un jugador llegue después de eso, sobre todo cuando el torneo empieza ya en 15 días. Entonces esperaremos, yo creo que en los próximos días se van a poder conocer si se da o no se da porque las dos posibilidades existen. Santi, ¿cómo estás? Estamos tratando de hacer un trabajo bastante en equipo con las divisiones menores que era lo que habíamos hablado desde el semestre anterior pero obviamente con el poco tiempo que hubo desde la pretemporada pasada al inicio del torneo fue complicado. Ahora el club está teniendo esa política se trajo de nuevo a Sebastián Botero a estar al frente de la Sub-20 y estamos haciendo un trabajo muy un puente muy estrecho. Ahora tenemos a 4 o 5 muchachos del equipo Sub-20 acá posiblemente uno o dos van a estar de planta, van a estar directamente con nosotros todos los días los otros los vamos a ir acercando a medida que se presenten necesidades en los entrenamientos y con jugadores. Pero muy contentos también con lo que está haciendo el club con empezar a... si lastimosamente no pueden venir desde la academia los jugadores que es lo que uno quisiera, que de pronto ese proceso se truncó y se cortó un poco, pues tratar de buscar también talentos con alianzas que se están haciendo en diferentes partes del país, traer jugadores, ojalá buscar aquí también nuestro talento local para que no se nos pierda esa identidad y que el equipo también empiece a competir y a ganar en las fuerzas básicas. Luego ya hablamos de Guillermo que es un jugador que viene de un préstamo y estamos evaluando a otros jugadores que han estado en préstamo. Lo que no queremos es de pronto truncarle la posibilidad a algunos jugadores de sumar minutos en algunos equipos donde puedan estar para de pronto traerlos aquí y que los minutos sean pocos porque no sería lo ideal. Estamos en ese proceso, también tenemos la situación de Miguel Monsalve y de Jorge Cabezas que están con la selección y uno pensaría que van a clasificar al Mundial y si clasifican al Mundial van a estar por fuera mucho tiempo, casi que todo el semestre, pero también es difícil tomar esa decisión de decir voy a traer dos jugadores que me ocupen la posición de Miguel y de Jorge porque si por algún motivo no llegan a clasificar al Mundial van a estar aquí con nosotros y ya tendríamos una sobrepoblación de jugadores. Entonces es algo que hay que irlo llevando con calma, por ahora se están buscando opciones para algunos de estos muchachos jóvenes para que si pueden seguir sumando minutos y jugando en otros equipos pues lo puedan seguir haciendo. Qué buena pregunta porque era algo que quería tocar. En la primera rueda de prensa, cuando llegué hace seis meses me preguntaron que cuáles eran los objetivos y sin presión. Y yo dije que el objetivo era hacer una campaña igual o mejor que la que habían hecho el semestre anterior con el profe Julio. Y las palabras como que tienen tanto poder que terminamos haciendo un punto más de lo que hizo Julio y llegando a la final que Julio no alcanzó a llegar por un punto. Yo creo que si hubiéramos dicho desde el principio que queríamos ser campeones, de pronto hubiéramos terminado distinto. Ahora quiero hacer eso. El objetivo, y ya se les comunicó a todo el plantel, a todos los jugadores, el objetivo es ser campeón. Aquí no vamos a decir que el objetivo es que una buena campaña o que entrar a los ocho o que tratar de entrar a la final. El objetivo es ser campeón, pero el objetivo se cumple partido a partido. Día a día, entrenamiento a entrenamiento, nos entrenamos como campeones, vivimos como campeones y eso es lo que queremos hacer. El corto plazo es ser campeón de la liga, que ya hace rato lo estamos necesitando y a largo plazo, y también se le comunicó a los jugadores y así suene descabellado, es la Copa Libertadores. Y ese es nuestro sueño máximo y por eso se está haciendo un proceso, se están contratando jugadores, como tú dijiste, jóvenes y con varios años de contrato, para poder hacer ese proceso largo que nos lleve a lo máximo que queremos en este club, que es ser campeón de la Copa Libertadores. Juan Pablo, ¿cómo estás? Si algo de pronto me enseñó esos primeros partidos, esas primeras experiencias del semestre pasado, es que ese tema de una rotación completa es muy difícil. Eso juega demasiado con la cabeza del jugador, con el ritmo que lo corta un poco. Pero algo que también aprendimos es que a lo largo de un semestre pasan demasiadas cosas, y hay lesiones, y hay expulsiones, y hay problemas, y hay una cantidad de cosas que surgen en un equipo que hacen que uno tenga que tener un equipo amplio. Lo que sí se está dando aquí es una competencia muy grande, leal, amistosa, pero cada jugador se entrena a tope, lo que dure la sesión, desde las activaciones hasta la vuelta a la calma. Es una competencia leal por el puesto, por eso hace que los entrenamientos sean exigentes, que sean 100%, y que el jugador sepa que es de nivel, y el que mejor está es el que va a jugar, y obviamente cuando se empiecen ya a llegar el tema de las competiciones también del torneo internacional, eso va a hacer que obviamente por cargas vayan a tener que haber algunos cambios, pero no como para decir que vamos a tener dos onces y que uno lo va a jugar un once y el otro otro, eso no va. Claro, como dije ahora, es un esfuerzo que está haciendo el club por tratar de que todo funcione más o menos de la misma manera, la llegada de Sebastián, de Federico, ha hecho ese proceso de selección de algunos jugadores de fuerzas básicas que se necesitaban para tratar de darle proyección, de que sean jugadores que eventualmente en un año, en dos o en tres, estén siendo jugadores del Independiente Medellín y que a lo mejor no tengamos que ir a buscar por fuera. Seguro, seguro hay que ir pensando, vamos a tener que jugar en altura, independiente del rival que salga, eso hace que sean partidos complicados, pero el objetivo nuestro tiene que ser llegar a la fase de grupos, van a ser dos llaves difíciles, nos estamos preparando para eso, empezar la liga casi un mes antes de esos partidos de Copa Libertadores, también va a ser que ya tengamos un ritmo de juego más adelantado, que esté más compenetrado todos los muchachos que recién se están incorporando al equipo, pero definitivamente la idea es poder avanzar. A ver, la llegada de Andrés Ibargüen es un jugador de peso, de mucho recorrido, de mucha experiencia a nivel internacional, eso también lo estamos necesitando para este tipo de torneos que vamos a jugar, lo de hablar con él, considero que es algo que los técnicos hacemos, no sé si será que yo soy el único, creería que no, muchas veces el jugador necesita que el técnico lo llame y le diga cuál es el proyecto, porque lastimosamente muchas veces algunos jugadores se contratan solamente desde los directivos, incluso a mí me pasó cuando jugaba que llegué a algún equipo y el técnico ni sabía que yo llegaba, y no es bueno, no se empieza bien un camino, y lo que hablamos con él era simplemente manifestarle el proyecto, decirle lo que queríamos, los objetivos, lo que pretendíamos de él, y ya que él tomara la mejor decisión para su carrera, y por suerte lo tenemos aquí y lo vamos a disfrutar. El tema de Adrián, yo creo que ya el club fue muy claro con su comunicado, Adrián yo creo que es un ser humano que necesita estar cerca de su gente, que necesita su familia, que necesita sobre todo mucho de su hijo, y la situación era que ya en este nuevo año su hijo no iba a poder estar aquí con él, y eso a él no le terminó de llenar en su proyecto de vida, y nosotros como club no quisimos ir en contra de eso, y por eso se dio la, no digamos ni salida, sino la ida de él a poder estar cerca de sus seres queridos. Lo de Marrugo fue un proceso de aprendizaje, sobre todo para mí tener que manejar la situación como se presentó, con Cristian siempre mantuvimos la misma amistad, independiente de que estuviera jugando o después cuando ya no le tocó, y él mismo trató de encontrar un lugar de pronto, donde él supiera que de pronto podía o iba a tener más minutos, más posibilidad de jugar, en ningún momento la decisión pasó por nosotros, ni por el club, pero una vez que se manifestó la intención de él, nosotros nos pusimos de su lado, en ningún momento tratamos de dañarle el camino que él pensó que era el que quería seguir y esperamos que le pueda ir muy bien, que triunfe en su nuevo equipo y que disfrute, que es lo más importante. Sí, Posadita, la idea es hacer esos dos partidos, 17 y 20, como tú lo dijiste, la idea es jugar partidos de 60 minutos, dos tiempos de 30, dos partidos. Ahora está resultando una duda, al parecer con Táchira, si viene o no viene, pero es algo que vamos a solucionar y definitivamente, si no es con ellos, va a ser con algún otro equipo, pero se van a jugar dos partidos. ¡Gracias!